En 2019 se generaron más de 50 millones de toneladas de residuos electrónicos en el mundo, un desafío que es necesario abordar cuanto antes si queremos frenar la proliferación incontrolada de estos desechos y sus graves consecuencias. En Colombia, la generación de RAE, domésticos, se estimó en 300.000 toneladas anuales, equivalentes a 5,3 kilogramos por habitante, de las cuales no se recupera ni siquiera el 10%. El impacto que produce la basura tecnológica o e-waste que se genera a nivel mundial y la insuficiente gestión de su reciclado, está poniendo en peligro el medio ambiente. Equipos de informática y telecomunicaciones, máquinas expendedoras, televisores, teléfonos móviles, tablets, todo suma y fomenta el ritmo de consumo debido a la hiperconexión en la que vivimos y al hecho de que la vida de estos aparatos sea cada vez más corta y los productos no se pueden reparar fácilmente. Es imprescindible seguir trabajando en el reciclaje de los residuos electrónicos. Por eso, hemos diseñado productos que se adaptan a las necesidades de los colombianos y que a su vez contribuyen al reciclaje de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. Estos equipos se recolectan, clasifican, trituran y transforman en perfiles de plástico reciclado con los que se producen todo tipo de elementos de carpintería para el hogar. Construimos ventanas, puertas y ménsulas con los residuos electrónicos producidos por los colombianos. Su vida útil es mucho mayor al hierro o al aluminio, son resistentes al agua y al sol y pueden ser de nuevo reciclados una y otra vez, convirtiendo a este producto en una opción sostenible.